Temporada 2023-2024, en un final de absoluta locura, la Roma obraba el milagro remontando ante Lecce con dos goles en el descuento. En la primera jugada del partido, una incursión romanista acabó con un remate de Dybala desviado por los dedos de Bachirotto. El colegiado acudió a la llamada del VAR, señalando el penalti a favor del conjunto yelorroso. Lukaku dio un paso adelante, pero el belga fue hipnotizado por Falcone, y su disparo rasante chocaba contra el arquero. Pese a la decepción la loba lo siguió intentando con Ainko, y Falcone volvió a ser decisivo tapando una envenenada Roscaraguá. En ese momento Paulo Dybala tiró de jerarquía, y con su calidad diferencial el argentino amenazaba a la meta de los Salentini. La joya, rozó al gol tras un remate que se marchó a centímetros del poste. Por su parte, las infructuosas incursiones visitantes fueron bien defendidas por Rupatricio, y el duelo llegaba al descanso con 0-0 en el marcador. En el segundo tiempo el Leche salió con una mayor ambición, y en una gran jugada personal que Pongrachic pudo inaugurar el marcador. Los capitalinos replicaron con un remate a bocajarro de Lukaku sacado por el milagroso Pille de Falcone. No obstante, los Lechesi se encontraban cómodos con el guión del partido, y a los 72 minutos, Banda penetró como un puñal en el área, y su centro fue aprovechado por Alcuis para batir a Rupatricio. Con los visitantes crecidos, Gava trató de sorprender desde la distancia. El tiempo se le agotaba a la Roma, y tras condenar con Lukaku el zurdazo de Dybala se marchaba desviado. El olímpico se llenaba de dudas, y estrefecha sembraba el pánico con un tiro que pudo dar la puntilla a los Romanisti. Sin embargo, alcanzado ya el minuto 91, Laloba revivió tras un gran centro de Zaleski cabeceado por Azmun al fondo de la red. El gole, el gol de la rupada, y asumiré. El gole, el gol de la rupada, y asumiré. Logrado el empate, el Olímpico de Roma comenzó a vibrar soñando en lograr una remontada que parecía imposible, y alcanzado el minuto 93, un pasaloboto de Dybala fue defendido con fuerza por Lukaku en el área, y su potente remate hacía enloquecer al Olímpico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el video final, la locura se instalaba en Rey Yaloroshi, culminando una increíble yacónica remontada en el último suspiro.